Y dicho sea de paso, señor gobernador, a propósito de las varias notas que he visto, hoy le quiero comprometer, de verdad, toda la disposición de parte del gobierno de la República para apoyar los esfuerzos que realiza su gobierno para servir a Nuevo León. Y hasta ahí nos quedaremos, señor gobernador. Hasta ahí nos quedaremos en apoyo de gobierno a gobierno. Cualquier otra cosa de estas que se dicen por ahí, pues ya son especulaciones y son afirmaciones que están realmente fuera de lugar. Este gobierno apoyará al gobierno de Nuevo León para que les sirvan los de Nuevo León. ¿Qué entendiste? ¡Perfecto! ¡Ya entendí!